En este video te voy a explicar cómo instalar Rangma y cómo configurar las páginas. En este video te voy a explicar esta parte práctica de este curso. Recuerda que estamos en la serie de videos sobre SEO, sobre posicionamiento en Google. Entonces, esta parte es práctica y es la optimización en sitio. Ya vimos toda la parte teórica, ahora vamos a ver un poco la parte práctica sobre cómo optimizar tu sitio web en WordPress o tu tienda en línea con un plugin. Y aquí en este tema de los plugins vamos a ocupar un plugin que se va a llamar Rangma. Hay otro que es muy popular que se llama Yoast. Yoast SEO es realmente muy bueno. Sin embargo, en los últimos años, ese es el plugin que por excelencia te venía utilizando hace muchísimo tiempo y te lo vas a encontrar. Se escribe Y-O-A-S-T, Yoast. Es el más popular. Sin embargo, han tenido muchos problemas últimamente. Últimamente me refiero al año 2020 en general. Han tenido muchos problemas de que se les desindexan páginas de Google, de que tienen errores. Todo esto, ellos tienen una parte gratis y luego una parte premium. La verdad es que no se me hace como un plugin recomendable en este momento con tantos problemas que tiene. Yo lo he usado muchísimo, pero en este momento, comparado con Rangma, se me hace que se quede corto. Rangma, además, es completamente gratis. No te va a costar nada Rangma. Todas las, a muchas de las opciones, la mayoría de las opciones de pago que tiene Yose, las tiene Rangma gratis. Entonces, yo lo uso en todos los sitios. No te recomiendo otro porque realmente Rangma es el mejor plugin en este momento para optimizar la página, para la optimización on-site de tu sitio web. Entonces, sin más, vamos a pasar a la computadora. Ya estoy aquí en mi instalación en WordPress. Vamos a ir a la parte de plugins y vamos a instalar, vas a buscar, perdón, aquí no, le voy a dar clic en Add New, obviamente. Y aquí voy a buscar Rangma. Entonces, colocamos Rangma. Ahí está. Y es este plugin y ve nada más la cantidad de instalaciones que tiene, las estrellas, las calificaciones. Lo actualizan a cada rato, hace 19 horas en este momento. Entonces, no queremos más. Es justo lo que estamos buscando. Vamos a darle clic aquí en Install Now, entonces. Y ahora que se descargo, le vamos a dar clic en Activate, en Activar. Y listo. Ya está. Nos agregó aquí el menú. Va a salir hasta abajo. Aquí está toda la configuración. Pero en la parte que yo me quiero concentrar, porque realmente la configuración es fácil, con que la vejes así, va a funcionar bien. No tienes que profundizar mucho más. Quiero platicarte todos los temas que vimos en cuestiones de optimización on-site dentro de Rangma, cómo se optimiza. Entonces, lo más importante que hay que ir a hacer, vamos a ir a, vamos a modificar páginas para los sitios web. Post, que son las entradas para los artículos del blog. Vamos a modificar productos y vamos a modificar categorías. Realmente en este video te voy a explicar cómo hacerlo. Yo no voy a modificar porque estoy en una instalación genérica de WordPress. Yo estoy en un WordPress que no es un sitio web como tal. Entonces, nada más te voy a explicar cómo hacerlo para que tú lo apliques a tus sitios web. Entonces, bueno, vamos a comenzar. Va a ser realmente fácil. Es todo muy simple. Vamos a ir primero a las páginas, que regularmente es lo que todo se edita. Y aquí tengo yo, esto básicamente es una instalación de un WordPress con un tema, un tema de cafetería. Es una tienda en línea. Entonces, una vez que estoy aquí, me va a agregar esto que está de este lado, que es los detalles de SEO. Entonces, aquí te va a servir como referencia. Básicamente te va a mostrar una calificación, que ahorita vamos a ver cómo la va a mostrar. ¿Cuál es la palabra clave que determinaste para esta página que quieres posicionar? El esquema. Esto es lo que veíamos con Rich Snippet. Rank Math por default te agrega un Rich Snippet, que sea que tenga Rich Snippet cada una de tus páginas. Tú eliges cuál quieres nada más. Y los links, cuántos enlaces internos, cuántos enlaces externos hay. Y cuántos enlaces externos apuntan hacia tu sitio. O sea, una son los enlaces externos que salen de tu sitio y otra son los enlaces externos que recibes. Entonces, básicamente eso te va a mostrar. Ahora vamos a entrar a una página, por ejemplo, esta que es el About. Le voy a dar clic en editar. Ojo, aquí no importa que tengas tu sitio web creado con, por ejemplo, ya vimos en cursos que tenemos en MarketFacts cómo crear un sitio web, pero cómo crear una tienda en línea con Storefront. Ya vimos cómo crear una con Divi. Hemos visto cómo crear con Elementor, Elementor Pro. No importa la herramienta que hayas utilizado, sigue siendo WordPress. Entonces, no te preocupes. Vamos a llegar aquí a editar. Me sale así mi WordPress. Aquí está la página de demo que tengo. Y de este lado va a aparecer un botoncito que es el de RankMath. Le das clic ahí. A veces en algunas secciones me parece que en WooCommerce va a aparecer aquí abajo. Aquí, si tienes una versión desactualizada de WordPress, te va a aparecer abajo del contenido. Entonces, va a ser lo mismo que yo te voy a mostrar, pero te va a aparecer allá. Le doy clic aquí en RankMath y me va a aparecer esto. Voy a cambiar en este momento de posición. Listo. Y ahora, ya que vemos la barra completa, vamos a analizarla, vamos a revisarla. Primero nos aparece esta opción general. Luego nos aparece una configuración que es para el esquema. Y luego una configuración para compartir en redes sociales. Vamos a concentrarnos en esta que es realmente la más grande. Ahorita hablamos rápidamente de las otras dos. En esta parte de aquí, le das clic aquí en Edit Smithet. Y aquí se va a optimizar. Ahora sí es importante que si no te acuerdas de los videos que hemos pasado en este curso, regreses a verlos. Vamos a optimizar el título, la etiqueta Zyro, el título. Vamos a modificar el permalink, que es la URL de la página, y la descripción. Ya te había platicado que son las cosas más relevantes en cuestión de SEO, las más importantes, porque es lo que se va a ver en Google. Y de hecho aquí te va a mostrar un preview, que es como una prevista de cómo se va a ver en Google. Entonces, por ejemplo, esta página, me salen aquí algunos textos. Esto lo va a jalar en automático de tu página de ajustes. Son como shortcuts, donde tú le dices, ok, quiero jalar el nombre del sitio web, que sería My WordPress, en mi caso se llama así. El separador que tengo por el lado de un guión. Y el título, que es el título de la página de WordPress. Pero tú lo puedes borrar, y tú puedes colocar el título que tú prefieras. Entonces, aquí, por ejemplo, tú puedes colocar no sé, acerca de nosotros, acerca de nosotros. Y luego un separador, voy a colocar un pipe. O sea, es alt, uno. Y aquí, por ejemplo, el nombre de tu negocio, por ejemplo, cafetería Lucía, por ejemplo. Y ya está. Entonces, ve cómo puedes personalizar el título. Aquí van todo lo que te estuve explicando, los modificadores, la optimización, emojis incluso. Incluso, todo eso va a ir aquí. Entonces, todo eso lo puedes agregar aquí. Y aquí te dice, no más de 60. Entonces, está padrísimo, porque te va explicando, a medida que tú agregas caracteres, te dice, oye, ya vas a llegar, está bien, ya te pasaste. Entonces, te recomienda que esté en verde. Si no tienes más que agregar, pues no exageres. A lo mejor, por ejemplo, ahí está bien. Y listo, ¿no? Entonces, aquí en las páginas de categoría hay que agregar el nombre, el título. Y a veces vamos a ir viendo esa parte. Pero bueno, aquí nada más te quiero explicar cómo se agrega el título. El permalink es el enlace URL. Esa también la puedes agregar desde acá. Que es donde yo la suelo agregar, aquí. O también, si me regreso a WordPress, aquí hay una parte, documento, que dice, es lo mismo. Bueno, pues aquí también puedes modificar. Voy a regresar a donde estaba. Y, bueno, ese es el permalink. Y luego la descripción por default, Rangma Jala el Excerp, que es como una breve descripción del contenido del sitio. Pero tú aquí podrías comenzar a escribir la descripción que quieres que tenga. Bienvenidos al sitio oficial de Cafetería Lucía, por ejemplo. Sí. Contamos con los mejores postres. Los mejores bebidas. Y, bueno, tú vas colocando ahí el texto y ve cómo a medida que vas escribiendo te va llenando esta barrita verde. 160 es el máximo que deberías tener. Y, bueno, y aquí se va viendo, si recuerdas, así es como se va a ver el resultado en Google. Es decir, así es como se ve esta... Cuando tú buscas algo en Google, te recuerda que te aparece azul, verde. A veces Google hace muchos cambios. A veces esta ya la he visto que la pone acá arriba en negro. Pero, bueno, básicamente así es como se ve. Y tú aquí puedes hacer un preview también en teléfonos. Cómo se va a ver en un teléfono cuando busquen tu palabra. Cómo se va a ver en una computadora. Mira, está padrísimo. Te dice tal cual cómo es que lo van a encontrar los usuarios en Internet. Y pues ya está. Voy a regresar. Voy a quitar el preview. Ahí está. Y ya. Esto básicamente es la parte que yo considero más relevante en Ragnar. Te va a permitir personalizar. Esto hazlo página por página. Página por página, sin duda, optimiza todo. Algo importante aquí. Voy a regresar. Aquí abajo tú agregas la palabra clave con la que te estás concentrando. Por ejemplo, en la cerca de yo me concentraría en aparecer con cafetería Lucía. Le das coma. Y listo. Aquí lo que hace es sacar una calificación. Aquí lo más probable es que tenga un problema con el acento. Es muy probable que pase eso. Ahí está. Y voy a quitarlo de aquí. Solamente para mostrarte algo importante. Mira cómo ya lo hizo negrita. Mira cómo este no lo hizo negrita. Pero cuando ya le quite los acentos lo va a hacer negrita. Esto no te recomiendo, por supuesto, que lo hagas. Pero nada más es para basarte. Para explicarte en qué te puedes basar. Lo que hace esto es nada más es un cálculo. Esto te lo va a mostrar en verde cuando Rackmat considere que está bien de acuerdo a todos los parámetros de aquí abajo. Otra cosa importante, no te obsesiones con este número. No quieras darle siempre al verde porque entonces estás forzando algo que no es natural. Y no tiene caso. Esto recuerda que solamente es una recomendación. No quiere decir que Google te vaya a posicionar en primer lugar. Es una recomendación que te hace Rackmat y te dice coloca la palabra clave al principio. Asegúrate que esté en la URL. Asegúrate que está acá. Te va haciendo recomendaciones que son interesantes que las vayas checando. Pero no es definitivo. Recuerda que no es lo más importante. bueno, nada más te quería compartir eso. Aquí podrás colocar la palabra clave y a medida que tú vayas a... Como esta página no tiene texto y no habla nada que tenga que ver con Cafeteria y Lucía pues nunca se va a cambiar. Entonces, solamente eso. No te obsesiones con el tema de que esté en verde a fuerza porque a veces no es necesario. Incluso con que esté en amarillo creo que es más que suficiente en la mayoría de las veces. Pero bueno, aquí ya logramos. Realmente aquí la parte más relevante es optimizar esto. Esta es la parte clave de optimizar esta sección con Rackmat en cada página. La parte social que también nos aparecía de este lado. Esta sí es interesante y esta es porque es como se va a compartir en redes sociales. También por ahí en la presentación en videos anteriores te platicaba sobre la importancia del título porque es el que más destaca y mira cómo destaca. Mira cómo la descripción también destaca. La URL por ahí destaca y esta imagen yo no tengo una imagen destacada pero la imagen destacada que tú agregas aquí en WordPress esta Feature Image esa es la que va a colocar en redes sociales. Entonces cuando la compartes en Twitter o en Facebook te muestra un preview de cómo se va a ver. Esto me encanta. Está padrísimo y puedes ir viendo cómo se va a poder ver. Tú puedes agregarla manualmente que digas ¿sabes qué? La imagen destacada la quiero porque se ve en la página pero yo cuando se comparte en Facebook quiero otra imagen. Ok. Tú la agregas aquí te va a abrir el editor de imágenes de WordPress normal y ya está. Y también incluso podrás personalizar el título y la descripción solamente de Facebook. Si por algún motivo quieres dar una descripción muy específica para Facebook pues puedes venir aquí y lo puedes hacer. entonces pues ya está básicamente eso. Aquí es justo lo que te acabo perdón esta de acá es la que te acabo de explicar es exactamente lo mismo ve a mirar cómo me regreso y ya por último te voy a explicar aquí esta parte esto es el esquema type esto es el tema de datos estructurados que veíamos. Rank Math por default te permite ya agregar datos estructurados entonces aquí están los tipos que te permite agregar no te quieres la cabeza mucho por ejemplo si es un servicio pues le das el servicio si es un lugar si esta página es de un lugar por ejemplo en un restaurante y me va a lanzar información que esto lo vas a destacar en Google entonces dale la categoría de esquema que corresponda y agrega los datos que te va a pedir porque esto los va a mostrar en Google obviamente no te garantiza que los vaya a mostrar siempre porque va a depender de la posición en la que aparezca si Google es súper variante en tus resultados pero tienes que agregarlos o sea aprovecha esta increíble oportunidad si fuera un servicio le das clic aquí por aquí está service y te va a pedir información relativa al servicio como el precio aquí la moneda si estás en México es en MXN y así en otros en otros países la descripción el tipo de servicio el precio y esta no si fuera un artículo que esto lo vamos a ver allá en el artículo del blog lo destacas así y le das más información le das información a Google para que sepa que esto es un artículo o esto es un producto o esto es tal cosa entonces pues ya está básicamente eso es lo que te quería mostrar aquí esto es realmente cómo funciona Rank Math te voy a mostrar rápidamente cómo funciona en los posts los posts recuerda que son los artículos entonces si vas para acá me está cargando ahí está aquí están los artículos aquí está otra vez Rank Math agrega la palabra clave que quieres destacar para que te haga un breve análisis y ver si realmente es como te quieres posicionar y aquí modificas otra vez como ya te expliqué el tema de los de la descripción el título que es muy importante igual aquí como quieres que se muestre Article aquí definitivamente el esquema Type debería ser Article y mira cómo puede ser un blog post una noticia este es el mejor blog post y entonces recuerda que todos estos artículos de blog tienen que ser blog post algo importante que no tiene que ver con Rank Math directamente sino que sea en general con los conceptos que ya hemos visto y que te prometí que te iba a explicar en esta parte práctica es en el contenido cuando yo te hablé de que generes contenido de 2000 palabras me refiero a esto estas descripciones este es un artículo del blog los artículos del blog tienen que pegar las 2000 palabras y aquí hay en WordPress un iconito de ahí que te permite ver mira por ejemplo este dice tiene 985 palabras entonces trata de ir aumentando y siempre checa aquí cuántas palabras tiene entonces así vas creando el contenido usando palabras LCI que ya te platicé que son sinónimos tu palabra clave y algo que te decía también por ahí era que agregues H1, H2 ¿te acuerdas de esa parte? bueno ¿a qué me refiero con eso? cuando tú agregas un título por ejemplo aquí en WordPress y yo agrego vamos a poner de ejemplo no sé voy a poner tal cual título 2 en este momento título 2 o subtítulo aquí te sale una opción que dice heading este son los H1 al H6 le das clic ahí y mira cómo me lo convierte y aquí me aparecen todas las opciones H2, H3 o H4 que son las que recomiendan realmente ya 5 y 6 están sobradas para mí incluso el H4 a veces te está sobrado pero el H2 es muy interesante es decir el H1 de tu página ya no tienes que hacer nada porque el H1 es este de acá arriba entonces ya está hecho y a partir de ahí todos los subtítulos que te recomiendo que tengas unos 3 unos 4 en cada artículo o más y si es muy grande tu artículo son los subtítulos los H3 a veces ni siquiera los ocupas porque ya son subtítulos de los subtítulos entonces puede ser que los ocupes por ejemplo para listas o algo así pero puede ser que no pero los H2 siempre agrégalos en esa estructura no solamente un H1 H2 y aprovecha para agregar palabras clave relativas que sean LSI es decir tu palabra clave principal a lo mejor es tal trata de encontrar sinónimos o también subtemas de esa palabra clave principal para que lo agregues con un H2 y obviamente tu página ranquee posicione en diferentes intenciones de búsqueda entonces pues eso básicamente te quería platicar también las imágenes cuando agregas tú una imagen aquí también por ahí te platicaba la importancia de voy a agregar una imagen aquí está tú aquí agregas me parece que tiene imágenes el demo que subí sí claro vamos a seleccionarla cuando tú subes una imagen esta parte que dice alt text es la etiqueta alt que veíamos en la presentación aquí deberías colocar la palabra clave relativa a esta imagen desde el nombre que te mencionaba por ejemplo aquí pues se llama ping 6 no tiene sentido coloca el nombre antes de subir la imagen y luego coloca aquí el texto que quieres por ejemplo si este es café latte por ejemplo lo colocas ahí como quieras rankear también en google imágenes coloca ese texto ahí los demás también lo puedes llenar pero la más relevante es esta entonces bueno también quería compartirte eso de hecho cuando arrastras una imagen en la barra lateral de wordpress de Gutenberg esto es todo esto es Gutenberg es una versión nueva de wordpress te sale aquí alt text y aquí también lo puedes agregar entonces pues ya está recuerda optimizar imágenes algo que te decía mucho o si no aquí puedes decirle que mande llamar la calidad media para que no mande llamarla pesada wordpress cuando subes una imagen crea diferentes versiones son estas full size que es la imagen completa o crea unas versiones más pequeñas para que puedas optimizar esa parte y bueno más adelante bueno más bien en otros videos hablo sobre eso pero ahorita quiero hacer el paréntesis básicamente eso esto es en cuestión de los artículos ahora en cuestión de los productos vamos a ir a categorías y aquí en categorías algo muy importante es agregar una descripción completa aquí hay que comenzar a escribir recuerda la cantidad de palabras que hablábamos que tenga unas mil por categoría bueno es aquí bueno le das click a editar si ya las tienes agregadas le das click en editar y comienzas a dar una explicación robusta grande aquí sobre tu sobre tu tu categoría de productos este es bien importante súper importante podrías agregar también subtítulos aquí está mira H2 te agregas algo título 2 le das enter ah pero este quiero que sea un H2 le das click listo y abajo sigues escribiendo y sigues ya normal luego título 3 haces lo mismo y así te vas entonces aquí bien importante que optimices esta mil palabras por ahí puede ir va a ir perfecto luego en la parte de abajo aquí está el thumbnail esta es importante porque es la que se va también a redes sociales la parte de abajo voy a cambiar en la parte de abajo te sale rank math y aquí es lo mismo que ya te expliqué colocar la palabra clave de la categoría por ejemplo esta se llama expreso entonces colocaría yo esto es realmente fácil saberlo porque puse de acuerdo el nombre y ve como inmediatamente se puso en verde porque la url tiene expreso el título tiene expreso ahora en la descripción hay que agregarlo también de hecho aquí me dice que esto es donde me falta precisamente entonces pues comenzar a editar comienzas a editar el título aquí fíjate como está jalando como te decía como en automático el nombre del sitio el separador y luego el título tú lo puedes cambiar recuerda que ya vimos como la descripción lo cierras y listo eso tiene que estar súper optimizado luego por último el tema de los productos aquí yo tengo mis productos tú le das clic a un producto de tu WooCommerce y aquí en los productos hasta abajo aparece rank math de nuevo entonces aquí igual optimizar la palabra clave recuerda que focus keyword no quiere decir que te vaya a posicionar sí o no es nada más algo para que te dé una calificación rank recuerda que no es definitivo entonces aquí bueno igual modificas le doy clic aquí me abre le doy clic aquí es lo mismo y voy a poder modificar la palabra clave del título la url que también recuerda que la puedes modificar aquí está esta que está aquí y y la descripción básicamente y ya está algo importante bueno aquí básicamente con esto concluimos rank math pero algo importante es que en ajustes y en permalinks aquí están la que yo te sugiero que siempre tengas activada es esta post name o nombre de la entrada no tengas otra porque mira lo que empieza a agregarle como a diferentes cosas en la categoría yo te recomiendo siempre esta algunos recomiendan que tengas como con categoría te voy a explicar cómo hacerles decir así así yo la verdad prefiero mil veces que sea esta directamente me gusta mantener urls muy muy cortitas entonces te sugiero que sea esa me parece que es la más adecuada y pues básicamente con eso con eso concluimos aquí en rank math ya no me voy a meter a la parte de configuración porque honestamente es un poquito avanzada y con que tú lo instales ya tiene muchas características ya listas funcionales perfectas para empezar a trabajar a veces cuando lo instalas rank math te va a permitir te va a pedir que creas una cuenta créala en el sitio de rank math y la activas con tu correo electrónico y todo y listo no te preocupes y con eso no es que suficiente realmente no voy a profundizar aquí porque lo que te acabo de explicar es lo más más importante de rank math y para no ser más largo este video con eso es suficiente para que optimices cómo se va a ver el sitio web recuerda que lo más importante lo más importante es los conocimientos que tengas en SEO para crear buenos contenidos si te diste cuenta aquí realmente es fácil realmente es muy simple lo que vas a hacer te recuerdo SEO no es de un botón no es de presionar un botón es solamente de optimizar esto pero es la menor parte de todo todo lo demás es crear muy buenos contenidos que ya te expliqué lo que debe tener cuántas palabras imágenes videos agregar los H2 cada vez de que lo ocupes todo eso le va a dar mucha calidad agregar imágenes de buena calidad todo eso va a ser contenidos muy buenos y van a hacer que se posiciones no ocupas más créeme contenidos muy buenos de mucha calidad que aportes mucho valor a tu audiencia y va a ser suficiente para que te posiciones entonces con esto concluimos el tema de Rank Math y en general todo el módulo completo sobre optimización técnica y optimización on-site nos falta ver ahora optimización off-site que tiene que ver con los backlinks que esa es la otra parte yo creo que es el contenido y los backlinks que hacen que te posiciones rápido en Google y bueno con esto concluimos ahora sí me despido de este video y nos seguimos viendo en esta serie sobre cómo aprender a posicionarte en Google no no me despido de este video